En Suchiapa existe una tradición que persiste hasta nuestros días, los enrames. Estas ofrendas florales son elaboradas por mujeres y hombres que son invitados para engalanar los altares de distintas celebraciones. Esto se hace tradicionalmente, ahorita estamos en la fiesta de la Santa Cruz allá, entonces se hacen los enrames, arco, corazón, lo que quiera uno puede. Entonces, a eso nos dedicamos cuando es un cabo de año de un difunto, 40 días, todo santo, bueno, en fin, nos invitan y así como estamos aquí en el equipo, llegamos ahora sí a apoyar con los enrames. Esta tradición convoca a varias personas de diferentes ciudades, mayormente son liderados por los adultos mayores, quienes tienen más experiencia en estas elaboradas ofrendas. Enramas, coronas, arcos, corazones y demás creaciones florales son personalizadas dependiendo del santo, o celebridad a la que se dedique. La hoja de tempisque y flores de temporada son lo que se necesita para elaborarlas. Donde quiera que nos inviten, llegamos. Entonces somos un equipo de trabajo así, de enrames, de enramadores. Y todo lo que lleva, pues, corona o arco ya lo hacemos, según como lo pidan, pues, porque hay flor adecuada. Por ejemplo, la goganvilia, el tempisque es lo normal, pues, que se enrama. Bueno, entonces, todo eso, pues, este, es un apoyo ahora sí a donde nos invitan. Llegamos, pues, con todo el corazón, este, que es, pues, fiesta, por así, de las imágenes o, como le decía, de los difuntos. Mínimamente para la elaboración de un enrame se necesitan seis personas y aproximadamente dos horas por cada vara torneada, en donde se plasma la creatividad de la persona que hace el amar. Pues, bajita la mano, casi lleva como dos horas. O dos horas y media, porque depende del que esté enramando. Si enrama luego, se hace luego. Algunos que enraman despacio, ¿sí? Nos lleva más tiempo. Porque uno pasa hoja, otro pasa un color, por decir, goganvilia, otro pasa blanco, otro pasa amarillo, según la cantidad de flor. Porque si le ponemos seis colores, son seis gentes que van a estar, ¿sí? Este, necesita uno, pues, para trabajar, para trabajar bien. Son ellos quienes consiguen el material necesario para la manufactura de estas ofrendas florales, que en cada celebración importante, las personas los invitan para donar los altares de lo que se conmemora. Aquí, entre nosotros, la plebe que sabemos, cada quien vivimos por un lado, por otro lado. Sabemos que por allá donde vive Julano, decimos, ahí trae hojitas de champichque. ¿Por qué? Porque sabemos que hay palo por ahí, de champichque. Entonces, trae esas hojitas. O sea, la hoja del chico zapote, también se usa para hacer los enramistas. Tres veces que no nos alcanzamos, que hay veces que ahí tenemos a tres habitaciones en el día. Es gracias al interés de las personas de la comunidad que se preserva esta traición, en donde también las personas jóvenes se acercan para aprender a elaborar estas ofrendas, asegurando la preservación de la misma. Pues yo nomás lo veía, nomás lo veía y después comencé a practicarlo, como en la iglesia allá en San Esteban, en Ramamos, todos los jueves. Todos los jueves hacemos todo esto. Entonces, ahí comencé a practicar primero y después ya lo vi que sí lo hacía. Ya comencé ya. Después ya me invitan a donde quiera. Y los jóvenes, ahí tenemos un chamaco por ahí. Otros más grandecitos llegan allá cuando estamos trabajando. Y les digo, apiertan ustedes, pues cuando muramos, nosotros nos van a hacer nuestro somé, le llamamos un pez. También este. Se dice un somé porque es una fiesta. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí.